Amigos del Facebook de Depor, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de El Tridente Depor. Usted ya sabe, de lunes a viernes, siete y media, se conecta a la primera multiplataforma deportiva del Perú, Depor. Y estamos acá, Joel, Julio Peña, un servidor, y el Checho Ibarra. Checho, ¿me permites? Quiero saludar primero a Joel. Claro, papá. ¿Y ese milagro? ¿Y ese milagro? Agarró hoy, no digas ese milagro, agarra el Checho y me llama y me dice, oye, Julio, mira, ¿por qué siempre saludas primero al Checho? El Checho es el más conocido, la gente nos saluda más al Checho, dame por favor la oportunidad, salúdame primero, ¿no? Me dije, bueno. Claro, bien jugado. ¿Qué te va a decir después? ¿Por qué estás tú ahí al medio? ¿Por qué no estoy yo al medio? Yo lo digo para que la gente se vaya dando cuenta, ¿no? Así que, ¿cómo estás Checho? Buenas noches. ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo estás, Joel? ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo estás, Chechito? Joel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Julio, Checho? Nada, todo bien, tranquilo, con correa ancha, empezamos el programa caliente. Está bien, voy a parar, voy a parar, pero todo bien, hermano. Saludar a la gente que ya de Nguan, ya está, mira, a ver, Sebas Vázquez ya está de Nguan, ya. Joel Sopita Herrera, me dice, imagínate, me salió la salud para el Checho y para Julio. La miel, la miel Herrera, el Winnie Pooh Herrera, hay varias. El Winnie Pooh, esa no la sabía. Ah, el Winnie Pooh por la miel también, por toda la, Basualdo. ¡Uh, Basualdo! Mis dibujos son otros, yo he visto Ultrasiete, los Thundercats, esa cosa. Bueno, pero un poquito de Winnie Pooh, todo. Es como que no sepa quién es Mickey Mouse. Bueno, arrancamos con noticias, por fin, parecía que no se iba a dar nunca, pero por fin se programó la fecha 8 del torneo de apertura. Vamos a hablar en un ratito de esto, pero tal vez la noticia más sobresaliente de la jornada de hoy es la reunión que sostuvieron Ronald Koeman, el nuevo técnico del Barcelona, con Lionel Messi, a quien lo hizo volver de las vacaciones, con el bronzador puesto, todo lo hizo más sabio. Y al parecer le habría dicho a Messi, le habría dicho al técnico que hoy se ve más lejos que cerca del Barcelona. Sí, sí, parece, parece que la reunión, no sé si le habrá dicho eso porque lo hizo venir de las vacaciones al petiso, pero sí le ha dicho eso y bueno, es de lo que se hablaba, ¿no? De Messi, de la eliminación y de los ocho goles que se comió con el Bayern de Múnich. No ha quedado bien Lionel Messi, seguramente estar pensando en poder tener la respuesta de irse del Barça y ver qué pasa en otro lado. O es una manera, Joel, de meter presión para que él tenga alguna injerencia en las contrataciones o en las partidas de algunos jugadores, ¿no? De repente está agarrando mi táctica. El técnico ha querido agarrar mi táctica, lo ha llamado para pasarle un poquito la mano, también ha querido ser un poco meloso con Lío, pero más pesado para quitarle las vacaciones, más pesado que el collar de sandía, de verdad. Yo le digo, no, mañana voy, le digo, pues no, pero no, pero la situación ya, los portales, redes, todo el mundo se han explotado por este tema porque es una realidad que puede estar pasando de que ya nuestro 10, tú 10, mi 10, ya esté aburrido de estar en Barcelona, entonces... No es mi 10, perdón. Ojo. No, hermano, no, 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 apaguemos todo y cerramos todo y nos vamos, hermano. No, no es mi 10. ¿Estás hablando? No es mi 10, ¿en serio? Escúchame, Joel, Joel, ahí lo tiene un técnico que ha durado seis partidos y de los seis partidos que se hizo en su vida, no ganó uno. Perdí tres, empaté tres y, Checho, no me quites. Checho, ojo, yo no perdí, en ningún momento perdí ocho, me hicieron ocho goles, ¿ah? Ojo, ojo, y me enfrenté con técnicos que han disputado eliminatorias y mundiales, ¿ah? Pero decir que Messi no es tu 10, es casi la semia, hermano, nunca estás hablando. Mi 10 es Cueva, mi 10 es Farfán, de Perú. Yo soy peruano, yo no me subo a otro coche. Al Checho le permito porque el Checho tiene... Hermano, nosotros somos... No, 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 pero para, vamos a parar un poquito. Pará, 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 hermano, pará. Nosotros somos chichas del fútbol, amamos el fútbol. El fútbol es uno solo, la pelota es una sola y no se mancha, hermano. Uno no puede estar diciendo eso de que yo... Está bien, evidentemente que hay 10 peruanos que son... Han sido extraordinarios, pero no sea malo que decir que Messi no está en tu lista. No, bueno. Yo no he dicho que no está en mi lista de ellos, no es mi 10, nada más. Te la voy a tener guardada, hermano. Cuando lo entrevistemos, le decimos. Julio, tú no sabes que yo estuve en la reunión entre Koeman y Messi y yo estaba ahí, hermano. Yo estaba allí. Así que espérate que yo voy a hablar con el hombre. Tranquilo. Checho, ¿tú no crees que sea presión? Que pase el avión, que pase el avión. Sí, sí, alguien está en el aeropuerto. Sí, sí, sí. Es Messi que está viniendo. Es como hablar de Maradona, ¿no? Que uno lo quiere, o lo estima, o lo ve, o lo admira. El jugador de fútbol que está dentro de la cancha, uno no lo conoce en el otro ambiente, ¿me entiendes? O sea, uno ve al jugador dentro de la cancha, cómo es cuando juega, cuando sube en las redes sociales, que se lo ve con su familia, con sus hijos, un tipo de familia, lo que hizo para ser futbolista, los goles que hace, que juega, pero uno no lo conoce como persona. Y hoy en día, al futbolista, tienes que conocerlo como persona o tienes que conocer como jugador. Si te gusta como jugador, tienes que tú averiguar cómo es como persona. Yo tengo la sensación, personalmente no lo conozco como persona, pero no sé si tenga... Yo tengo la sensación de que es caprichoso, engreído... No creo que vaya por ahí el tema, pero sí se le ve, pero no de ahorita. Acuérdate que ya varios partidos atrás hemos comentado que Messi venía caminando los partidos. Ya se le ve incómodo al 10. Y la verdad que no me sorprendería de que en algún momento anuncie que ya no va más. No me sorprendería. Lo que me parece injusto, por ejemplo, Checho, es con Luis Suárez. Que hoy le quieran abrir las puertas para que se vaya, después de todo lo que dio. Pero lo que pasa... Checho, perdón, pero lo que pasa es que en ese caso, te digo, ya no se trata... En un club tan grande, con los niveles que se manejan, no están para esos agradecimientos, creo yo. De repente eso déjalo por equipos de acá de Perú, que por ahí le pueda decir, no, gracias, quédate un añito más. Pero esos clubes que todos los años están disputando con los mejores del mundo... Pero dime eso, Joel, si no hubiera rendido Suárez, pero ¿cómo que no ha rendido? ¿Hoy? ¿Hoy? Claro. Hoy no, son momentos. Ah. Este, Julio, ¿viste ese partido con Bayern? Parecía un exjugador, hermano. No. No, 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 no. Y yo que pensé que Joel era... ¿Ya ves? ¿Ya ves, Checho? Ya ves, yo te dije. Contra uno, no hay problema, no hay problema. Me banco, me los banco. Ese es el goleador de la historia de Barcelona. ¿Cómo van a dejar ahí alzatar así desde el frente? Sé que eso no es así, ¿no? Yo te dije, Checho, hay que hacer el programa los dos. Tú me dijiste, no, Joel, que no sé qué. Pero, Julio, pero son momentos. En estos clubes tan importantes, son momentos. ¿Rindes ya o no rindes? Pero no es que no ha rendido. ¿Y cuándo? Hoy, hoy ninguno en Barcelona. Joel, ¿quién? A ver, dime. Por supuesto, por supuesto. Estoy de acuerdo. Pero estoy de acuerdo. Hoy ninguno. Y tienen que tomar decisiones. Checho, pero tienen que tomar decisiones. Y por ahí está. Semedo, Suárez. Pero Suárez es el delegado de la historia de Barcelona. De esa forma creo que no es necesario que lo saquen de esa forma. No, seguro que no. Yo tampoco me gustaría de que Messi se vaya ahorita con una goleada de 8 a 2 a 2. No, 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 pero no me están entiendo. O ustedes no me entienden bien o yo no me explico bien. Una de las dos. Yo creo que la segunda. No, pero es que tiene que entender. Yo hablé con el presidente de Barcelona. Y tiene que tomar decisiones, mi tío. Tiene que tomar decisiones. Ya lo sacó a Vidal. A Vidal, ¿no? Tenía que tomar decisiones, hermano. Y esto lamentablemente es así. Y tienen que... Creo que los futbolistas lo saben y van a tener que aceptarlo nomás. Tú me vas a decir que no van a sacar a nadie. No, está bien. Pero yo te estoy hablando de Suárez. O sea, todo lo que ha dado Suárez no es para que le digan hoy ya. Sabes que anda, búscate un equipo. Pero, Julio, a eso justamente voy. Ya lo dio que se quede con eso. Como buen jugador de Barcelona. Histórico y todo. Pero yo creo que ahorita... O sea, no sé. O sea, sí es justo que Suárez, su último partido con el Barcelona, sea ese 8-2. Ahí sí es justo. Pero a Messi no se le toque. Entonces, pues... No creo que tanto así. Sí, en eso te doy la razón. No pueden irse así. Sí, de acuerdo. Pero yo creo que no da... No, tranquilo. No, tranquilo. Relájate. Relájate, hermano. Respira, respira. Hay un poco de yoga, hermano. Hay un poco de yoga también. Desde antes de empezar estás así, a caliente. No, pero... O sea, no es la forma de sacar un tipo de lo que ha hecho. Porque Suárez viene todos los años, creo que pelea en la tabla de goleadores. Viene de una lesión de esta para de la pandemia. Y lamentablemente el equipo no trabaja para Suárez hoy día. Dime, el único que le tira pases, digamos, es Messi. Después, ni Griezmann, ni Puig, ni Ansu Fati, ni el chileno, ni los laterales. O sea, lamentablemente un 9. Necesita de todo el equipo. Y eso es lo que tenía Suárez cuando jugaba Iniesta, cuando jugaba Xavi. No sé, todos los que tenían lo hacían goleador. Y hoy en día, lamentablemente, puede pasar eso. Pero sacarlo de esa forma, me parece que... Decirle que se va a sacar 13 millones de dólares ahí al Ajax, me parece... No, me parece que no es bueno por lo que ha hecho, pues, ¿no? Pero es una posibilidad, Checho, porque ya hay ofertas de Ajax. Y yo no creo que en ese caso Messi se quede muy tranquilo, ¿no? Es su pata, su compadre. Te puedes decir, creo que hasta compadre espiritual creo que son. Sí. Pero... El padrino del susto de sus hijos. Padrino de Hércules. Hércules creo que se llama su perro, creo, no sé, también creo. Pero bueno, en otra noticia antes de ir con nuestro invitado. Los partidos de la Libertadores y de la Sudamericana ya fueron autorizados por Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela. O sea que ya hay aprobación para que se puedan jugar con todas las medidas de seguridad, con todo este tema de la burbuja sanitaria. Así que Alianza, al parecer, mantiene firmes sus sedes como el Nacional y Matute. Y nos lo decía Aldair Rodríguez ayer, ¿no? Que Binacional jugará en Juliaca, sus partidos de Copa Libertadores. Pero ayer, Alianza Universidad dejó de ser el puntero del campeonato. Y esto gracias a que Ayacucho, Ayacucho FC derrotó 3 a 1 a Ayacuabamba. Y hoy, pese a tener la misma cantidad de puntos, tiene mejor diferencia de goles el cuadro ayacuchano. Y por eso, hoy nuestro invitado es el arquero y uno de los referentes del cuadro de Ayacucho Fútbol Club. Estamos hablando de Exar Rosales. Exar, ¿cómo estás? Bienvenido al tridente. ¡Hola, Exar! ¿Qué tal, Pulito? ¿Qué tal, Checho? Mi hermano, el montón. Está más arreglado, papi. Arregladísimo estás, ¿ah? Tiene más chapas, Joel, también. Él es el último romántico del fútbol. No sabés en qué se está convirtiendo, Exar. No sabés lo que Julio nos está convirtiendo, no sabés. Pues sin querer queriendo. Es el único romántico que lo vas a comparar con el legal de Godo, pero... Ah, bueno. Ya no hablas a la gente, hermano. Los inicios del tío de Lejaldres, ¿no? Sí. ¿Cómo hablas a la gente? Van a ser leña, van a ser seria. Exar, ¿cómo fue el partido de ayer? ¿Cómo ha sido alcanzar la punta tras vencer a Ayacuabamba? Bien, complicado. Sabíamos que iba a ser un partido difícil porque, obviamente, Ayacuabamba no la está pasando bien, pero son esos momentos donde ellos buscan algún partido para levantarnos. Pero sabíamos que iba a ser difícil. Igual comenzamos el partido con el marcador en contra, pero después ya pudimos manejarlo y pudimos tranquilizar un poco el partido con el 3 a 1, ¿no? Ahora, Ayacucho viene teniendo temporadas muy buenas, pero siempre deja esa sensación de que le faltó ese algo en el tramo final, ¿no? Porque pelea, está ahí y algo le falta. O sea, ¿qué hacer para poder consolidar y de repente ganar una apertura, ganar un clausurón? ¿Por qué no? Ser campeón nacional, ¿no? Sí, esa es la consigna. Bueno, el año pasado no clasificamos a una sudamericana por tema de goles, pero esta es la consigna. Este año creo que nos hemos propuesto pelearlo lo más lejos posible. Si bien es cierto, es complicado, hay equipos muy buenos, equipos con muchos referentes, con planteles que este año se han reforzado muy bien y se siguen reforzando. Igual tenemos el tema de que el campeonato se ha centralizado, porque nosotros en Ayacucho se podría decir que nuestra localidad era fuerte, pero ahora somos conscientes de que la realidad ha cambiado. Ahora tenemos que ver de otro punto de vista el campeonato. Ahora jugamos de igual a igual, ya no tenemos el aliado de la altura, así que ahora creo que nuestro compromiso es el doble, ¿no? Muchachos. Dale, Joel, dale. Sí, justo eso te iba a comentar, Exar. Hablando de que ya no hay varios equipos que ya no tienen en este momento el aliado de la altura, que si bien es cierto, lo sabemos, yo que he jugado muchos años de la altura, sabemos que es un plus adicional, pero ahora han podido alcanzar la punta y han jugado bastante bien. ¿Crees tú de que dentro del esquema táctico, que están teniendo un plus adicional como para poder competir de igual a igual y poder pelear bien arriba en el torneo? Y sobre todo, como lo decía Julio, mantenerse, que es lo más difícil. Cuando estás arriba, evidentemente ya tú sabes que todos te quieren bajar, se juegan mucho a muchas cosas. Sí, es lo más difícil. Sí, nosotros estamos comprometidos de que tenemos que hacer bien las cosas. Como tú dices, es fácil llegar a la punta, el tema es mantenerse. Nuestra consigna era dejar de lado lo que hicimos antes de la pandemia. Hicimos grandes cosas, pero empezamos a mirar ahora hacia adelante. Sabíamos que teníamos que bajar a Alianza Universidad, que creo que ha estado haciendo muy bien las cosas también. Pero igual, el equipo creo que tiene buenos jugadores, está comprometido. Yo creo que hemos armado un buen grupo. Y eso se refleja el día de los partidos, porque los compañeros matan por el que está al costado, se tiran por el que está al costado. Si uno de repente pierde una pelota, el de atrás no ayuda. Y yo creo que esa es la base de un equipo para conseguir grandes. Un equipo bastante solidario, se les vio. Claro, sí, sí. Esa es la lectura que nos ha hecho entender Gerardo. Yo creo que desde que él ha llegado, nos ha indicado eso, el compañerismo, ser solidario con el compañero, ayudarnos dentro de la cancha. Y está dando resultados hasta el momento. Exar, ¿cómo estás papá? Qué gusto tenerte acá en el tridente. Felicitaciones por el partido que hicieron el otro día. Me parece, primero que no vi gol en el Yacuabamba, me parece que pega entre los años dos veces. Se ve clarito que la mete con la mano en la tercera vez. Y la otra, ¿quién es el encargado de patear los penales, viejo? Porque yo sabía que le pegabas bien a los penales. Está cerca de Johnny Vega, que creo que te lleva, yo creo que dos o tres años y tú más lo puedes llegar a alcanzar. Y por qué no fuiste patear el penal el otro día. ¿Qué pasa con Amelie? Yo también pensé que iba, pensé que iba. No, bueno, el encargado es Mauricio, ¿no? Porque él desde el año pasado viene pateando los penales. Pero bueno, a esta fecha no le tocó arrancar. Y bueno, en el tema de que hubo penal, justo fui, fui, fui a patear, pero ya Minzum había agarrado la pelota. Entonces, tú sabes que para estar, ustedes que han estado en la cancha, estar en la discusión de que no, yo voy, tú voy. Entonces, él decidió, obviamente, él está más cerca, ¿no? Creo que para tener que hacer un poco más de físico, para que a la hora de que a penal llegue más rápido. Pero no, lo importante es, sí me gustaría, obviamente, ¿no? Como dice el viejo, poder alcanzarlo a John y poder sumar más cantidad de goles. Pero lo importante es que el equipo ganó, lo importante es que se pudo convertir el tema en el penal y ya habrá una oportunidad para seguir demostrando que uno también está capacitado, ¿no? Ahora, ¿Cuántos goles? Sí, justo eso quería saber. ¿Cómo? El dato, el dato de goles. ¿Cuántos goles tengo? ¿Cuántos goles te faltan para alcanzar a Johnny? Si no me equivoco, son 15. 15. Y Johnny trabaja con Amelie, ¿no? Claro, él es mi preparador de arqueros acá. Claro. Sí, sí. Ahí, ahí, ahí. Yo creo que Johnny es el que le dice a Gerardo que vaya a mi Zoom, que vaya a mi Zoom. Te estás abotando, hermano, te están saboteando. ¡Exer, quédate, quédate! Tranquilo, tranquilo. Sí, está igual ahí con... Deme, Julito. Se ha hablado recién de Ayacucho, a raíz del triunfo y demás, cosa que no es mala, ojo, porque de otros equipos, cuando venían de provincia, se hablaba mucho por el tema de los protocolos, que si los rompieron o si no los rompieron. ¿Cómo ha sido el trabajo logístico de Ayacucho? ¿Dónde está la mayor parte de jugadores? ¿Tú estás en Lima? ¿Tú estás viviendo... ¿Tú tienes casa en Lima? ¿O cómo ha sido todo este tema? Sí, todos estamos en nuestras casas, ¿no? Hasta los extranjeros han tenido que buscar un departamento, pero la verdad que 10 puntos en la dirigencia, creo que está haciendo las cosas bien. Igual nosotros creo que tenemos que ser triplemente responsables con este tema, porque de nada te sirve entrenarte toda la semana fuerte, esforzarte, llegar el fin de semana, y por ahí cuando fuiste a tu casa te descuidaste, saliste, te contagiaste y no puedes jugar, ¿no? Porque antes de cada partido te sacan las pruebas, ¿no? Entonces de nada sirve tanto esfuerzo en la cancha para que fuera de ella puedas quizás borrarlo todo, ¿no? Es complicada la situación, no necesariamente el que sale contagiado es porque hizo una cosa mala o no cumplió los protocolos, sino que hay personas, hay chicos que viven con la mamá, el papá, el tío, el abuelito, y por ahí uno de ellos salió a comprar o por ahí tuvo un contacto y lamentablemente esto es una cadena, ¿no? Pero hasta el momento las cosas se están yendo bien, nosotros no hemos tenido este último partido ningún infectado, así que eso es bueno, eso quiere decir que los muchachos están comprometidos, ¿no? Ahí, aprovechando para ver la gente que está ahí en el tridente, saludándote también, deseándole éxitos al club Ayacucho, ahí Ray Mijael Rojas ahí comparte, el club no es beneficencia, que aprendan eso los dirigentes peruanos de fútbol, sacan a Suárez a sus 38 años como si nada... 33 años. 33, perdón, sino que la luz no me deja ver, ya la edad también, como si nada no les tiembla la mano en el fútbol moderno. ¿Qué opinas tú, Exer, sobre ese tema de Suárez? Justo estábamos teniendo esa discusión y no sé si compartes eso de que hay momentos para cada jugador ya. Intercambio de opiniones se llama... Claro, muy bien, muy bien, Checho. Él quiere generar conflicto, pues, porque él cree que eso vende. Intercambio de opiniones. Justo estaba escuchando lo que estaban hablando, sí, yo voy a discrepar un poquito, y para mí, a título personal, yo creo que el más rescatable de esta catástrofe del Barcelona me parece que es Suárez, ¿no? Porque es el único que se rompe el lomo arriba, porque el hombre tiene que aguantar, marcar. Obviamente que Messi, entre comillas, es el mejor jugador del mundo, pero tampoco un jugador no puede hacer todo el trabajo, se está viendo muy claramente el tema del Bayern, que es un tema colectivo, todos corren, todos meten, todos aprietan, todos no dan ni una pelota por perdida, todos atacan, todos defienden, ¿no? Entonces, es imposible, o yo creo que que no se le debería echar la culpa a jugadores específicos, porque tú no puedes ganar un partido con dos, tres jugadores, ¿no? Ahora, Exxar. Por ahí que puedo darte la razón, pero no comparto. Quiere cambiar, quiere cambiar. No, no, no comparto, no comparto. O sea, voy a mantener mi posición firme. Despedimos a nuestro invitado, Joel Herrera. Gracias, Joel, por acompañarnos. Gracias, Joel. Un gusto. Exxar. No, gracias. Gracias a ustedes por la entrevista. Gracias a Checho, gracias a Julio, gracias a Exxar. El tridente está, pero muy bueno. Exxar, ¿de cruzarte con Jefferson ayer? No, 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 no. Justo cuando... Yo creo que él ha ido a entrenar en la mañana, creo, o a mediodía, porque nosotros hemos llegado a plan de dos de la tarde a la Viena, pero ya no... Ya no... Ya no... Ya no... Ya no estaba allá Jefferson. No estaba ni los Jefferson, ni el comando de la selección. No tenían menos fe, creo. Te pregunto por Jefferson porque, bueno, la gente también debe saber. Tú eres parte de esa categoría 84 de Alianza donde salen Paolo, Jefferson, ¿no? ¿Y quién pateaba los penales ahí? Paolo, Jefferson, o tú? La verdad que a veces nos compartíamos, porque a veces pateaba yo, a veces pateaba Jefferson, a veces pateaba Paolo, pero Paolo, más que todo, él estuvo un tiempo con nosotros y de ahí ya se fue al Bayern. Ya no tanto estaba con nosotros, más estaba Jefferson, pero igual, ahí la categoría 84 era más que todo era una familia, ¿no? Entonces a nosotros en Alianza creo que hicieron un buen trabajo no solamente en el tema futbolístico, sino también en el tema personal, ¿no? Porque hasta ahorita nosotros seguimos siendo muy unidos, nos seguimos viendo, seguimos apoyándonos. De repente hay una infidencia que de repente no tendría que contarla, pero lo voy a hacer porque yo creo que es digno de imitar, ¿no? Jefferson, Paolo, Roberto, ahora en este tema de la pandemia han ayudado mucho a los muchachos de la categoría 84 con un tema de víveres, algunos no la estaban pasando bien y creo que eso es rescatable, ¿no? Porque ellos de repente por ahí pudieron apoyar a una familia, a su mamá, a su papá, a su hermano, a su tío, no sé, pensaron en los amigos de la infancia, ¿no? Que estuvieron en el proceso para que ellos puedan también ser grandes futbolistas, ¿no? Oh, qué bueno. Qué bueno eso. Ahora, y en los famosos live de Paolo y Jefferson te pusieron al centro varias veces, ¿no? Sí, sí, obviamente que es un tema de broma, ¿no? Pero siempre hemos sido así, siempre hemos sido siempre bromis. Bueno, Joel ya, bueno, el viejo también me conoce, hemos estado en Ciciano, y Joel me conoce que hemos estado junto en Auris, me gusta bromear con ellos igual, siempre estamos ahí bromeando, siempre ahí, tenemos un grupo de WhatsApp también que ahí nos molestamos, nos hacemos horas, pero bien, lo importante es que hasta el día de hoy nos seguimos comunicando, ¿no? Exar, Exar, se le ven sus fotos en la casa de Paulito, en las reuniones ahí, bien, bien, mi hermano, bien, mi hermano, ahí saludos también para Paolo y para Jefferson, que son mis hermanos, no, mentira, ni me conocen, creo. Exar, hablando, tocando el tema de los arqueros que estamos tocando, vuelvo a ese tema, ¿quién es tu referente en el extranjero y quién es tu referente aquí en el Perú que por ahí ha seguido o no sigues a nadie? Eres un arquero también diferente porque eres un arquero que en la actualidad juega con los pies, que es lo que están viendo los entrenadores, ¿no? Te puse dos preguntas en el camino. Tres. Claro, tú sabes que yo soy diferente porque yo no soy cholo, sino soy cholo, o sea, con ese, ¿no? Eres el mejor, eres el mejor. Bueno, en la, en la, en la, en la actualidad, en la actualidad, en el extranjero me gusta mucho Tres. Yo creo que, que es un arquero que, que, que juega al límite. Yo, yo si, yo fuera el entrenador, yo lo pongo. También lo van a sacar, también lo van a sacar. Yo lo pongo. No quiere a nadie el Barça, el Inche Real Madrid. Sí. Y bueno, acá en, en, en el Perú, cerrado, le ha otro, ¿no? Yo creo que, que el viejo, eh, es digno de admirar, eh, yo creo que, 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 que es el espejo de muchos arqueros, llegar a esa edad, ser ídolo en alianza, tapar a un gran nivel, porque no solamente, ya, yo tapo hasta los 41, hasta la 42, pero no, tener el nivel que, que tiene el au, obvio, yo creo que, 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 que es de admirar de todos los chicos que están saliendo, los que estamos ahora, y es un gran ejemplo para todos nosotros, ¿no? Eh, Exar, dale, dale, Checho. Exar, ahora viene el Manucci, que le ganó al puntero, al Ipicto, al Alianza Universidad, nos sorprendió a todos, porque cómo venía jugando el equipo guanuqueño. ¿Qué dice Gerardo? ¿Qué dice Ameli? Con, con este partido, ya empezaron a entrenar, sabiendo que, no tienen, digamos, margen de error, estando en la punta, y, y es verdad lo que te hacía Julio recién, que no, no se escuchaba mucho de Acucho, hasta que agarró la punta. Ahora, agarrá la punta, te van a querer tumbar todo, van a hablar todo del puntero, y cómo está, cómo está Ameli, cómo está preparando el equipo, cómo están ustedes, sabiendo, eh, que estar en la punta, ya es un plus aparte, y es una, digamos, una responsabilidad doble, ¿no? Sí, no, pero esta, nosotros con el Fuero Huancayo. Ah, ¿con el Huancayo juega? Bueno, yo, pensé que, lo jugamos con, es que era mala, la sensación. Pensé que, no, bien, Huancayo. Ya estamos, ya estamos perdiendo la acera, ahí con el viejo, ya. Ojo con Marcio, ojo, ojo con Marcio, que le pega de lejos. Sí, claro, es que le están diciendo propagandos a Marcio. Bueno, ya, ¿cómo se llama? Bien, como tú dices, viejito, es muy importante el momento que ahorita estamos viviendo, pero el tema es mantenernos, ¿no? Sabemos que cuando uno está arriba, todos los enanos quieren colgarse, ¿no? Pero esperemos que las cosas nos hagan bien. Estamos trabajando, ya, hoy día hemos vuelto a entrenar, tampoco, no la estamos creyendo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Nosotros vamos a seguir trabajando igual, con la humildad, calladitos, sin mucha prensa, sin, 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 sin mucha bulla, yo creo que, que el equipo se ha caracterizado por eso, como tú dices, ¿no? Nadie ha hablado de Ayacucho hasta, hasta ahora que, que recién te está hablando, pero para nosotros mejor, ¿no? Para nosotros mejor, mientras menos se hable de nosotros, yo creo que, que, que es una tranquilidad, porque tú sabes que, que a veces hay mucha prensa, que mucho hablan, y, y todo, a veces marea, marea algunos, y si no tiene bien los pies sobre la tierra, eso afecta también, ¿no? Pero, pero, estamos trabajando bien, ya, Gerardo, mañana, eh, tenemos, tenemos charla técnica en la tarde, tenemos, tenemos video, tenemos video de, 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 el último partido que, que, que jugó con, con UTC, así que esperamos que, que el, el día miércoles que, que nos toca poder hacer un gran partido también. Ahora, Exar, ¿la selección es un sueño, un objetivo, o es algo en lo que ya no piensas? No, para mí es, es un sueño también, ¿no? Es un sueño, hasta, yo, yo siempre lo he dicho, hasta el día que yo siga vigente, y que ese, siempre va a ser mi objetivo, y, y un sueño para mí, ¿no? Lamentablemente, estuve en muchas, en muchas selecciones de, de juveniles, pero, en la mayor no, 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 no tuve la posibilidad, pero, igual, hasta el día que diga, ya, cerré mi carrera, yo voy a seguir esforzándome, por, por, por estar en la selección, y, y siempre va a ser mi sueño, ¿no? Excelente. Sí, muchachos. Lo que vas a hablar, algo de Huancayo, le decías que Marcio, le pega de afuera. Sí, ojo, ojo con Marcio, muñeco, porque Marcio se agarra, y está chequeando así, de, 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 te la tira larga, yo sé que tú tienes una buena reacción de piernas, por las pantorrillazas que tienes, hermano, pero igual, tiene mucho cuidado, tienes que estar, muy atento, lo tienes defenciado, y a Marcio, eso sí, no, 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 es muy amplio, sabemos el, el tema de Marcio, eh, Yuya, eh, Peñita, eh, es, es un equipo, o, con, con mucho trajín, con jugadores, mucho de experiencia, pero igual, hay que, nosotros tenemos que preocuparnos, en, en lo que nosotros vamos a hacer, y, mientras menos margen de error, eh, cometamos, eh, va a ser benificioso para nosotros, ¿no? Exxar, Exxar, es muy importante, es muy importante de que, eh, perdón, Checho, es muy importante de que, para poder lograr esos objetivos, de que se han planteado el grupo de jugadores, todos las, los engranajes que componen un equipo de fútbol, estén, estén alineados, director técnico, comando técnico, jugadores, la hinchada, hoy no se puede contar con la hinchada, quédense en su casa, no me hagan, no, no vayan a ir a los estadios, por favor, quédense en casa, ¿ya? Pero la dirigencia, ¿cómo están en estos momentos? ¿Cómo están con, con Ayacucho, perdón? Eh, ¿han tenido algún problema a raíz de esta pandemia, o todo ha marchado sin, sin novedad, todo tranquilo? La verdad que, que no, no, no es porque yo ahora estoy acá, pero la verdad que yo me saco el sombrero, eh, siempre, siempre, bueno, igual, tú sabes que cuando estuvimos en Auris en el 2018, me, me llamaron a mitad de campeonato para, para ir para, para, para Ayacucho, claro, pero siempre he escuchado, eh, muy buenas cosas del club, pero ahora que estoy acá, lo estoy corroborando, la verdad que, que 10 puntos, la verdad que la dirigencia nos tiene al día, no hemos tenido problemas con los pavos en el tema de la pandemia, eh, tienen una, una instalación en, en, en Ayacucho con tres cantos espectaculares para entrenar, eh, vestuario, gimnasio, eh, yo creo que, que, que están haciendo las cosas bien y, y como tú dices, ¿no? Eh, para hacer, para, para conseguir grandes cosas, todo, todo tenemos, todo tiene que ser un engranaje, Desde la cabeza que, que es la dirigencia para, para mantenernos solo pensando en, en, en lo que es entrenar y, y sacar los resultados, hasta el comando técnico, con jugadores, utileros y todo, ¿no? Claro, me has hecho acordar que si me dijiste, que íbamos, que me ibas a, que me ibas a llevar también a Huancayo, a esa mitad de año, no te ibas a ir solo, y después me cantaste la, la, la del gran combo, no hay cama para tanta gente, ¿qué? ver la posibilidad, si te llama un equipo entre Alianza o hoy, ¿cuál elige? ¿Dónde quisieras terminar la carrera? No, yo soy obviamente, soy hincha de Alianza por el tema de que yo salí de ahí, ¿no? Me gustaría, obviamente, me encantaría, pero también soy realista y sé que es difícil, ¿no? Por el tema de que Alianza ahora está buscando arqueros jóvenes, lo tiene ahí a Ítalo Espinosa y arriba de Neira, pero como dicen, ¿no? Uno, en la actualidad uno se retira en el club que a uno lo quiera, ¿no? Porque, obviamente, a mí me gustaría retirarme en Alianza, me gustaría jugar, son muy pocos los jugadores que cumplen ese sueño, que cumplen ese sueño, porque obviamente los equipos grandes son gente joven, pero igual esperemos que el día que yo pueda decir hasta acá nomás, pueda estar en un club de que yo me sienta tranquilo, me sienta cómodo, le haya agarrado cariño, la verdad que le tengo mucho cariño a a Bois, como que hemos estado contigo viejito ahí en el Bois, a en Auris, en Comerciantes, en el mismo Muni, que también logramos subir, pero ojalá que en el momento que se dé, pueda estar en un club en que yo le tenga mucho cariño, ¿no? En Chiclayo está a punto de hacerle su monumento en Chiclayo a Exalio. Dos cortitas, dos cortitas Exalio para cerrar. ¿Te hizo muchos goles el Checho o no? En los entrenamientos me he hecho un montón, pero creo que viejo no nos hemos enfrentado en tantos partidos, pero el gol que sí recuerdo, que sí recuerdo que me hizo fue un Muni Galvez en Viel Salvador, en Viel Salvador, que jugamos. Un buen de cabezas. Un buen de cabezas. Ah, en el primer tiempo. En el primer tiempo. Pero fue, yo estaba en el Galvez y él estaba en Muni, sí. En Chiclayo cuando, con rayitos, con rayitos, sin rayitos. No. Sin rayitos. Estaba con su pelito. Estaba con su pelito. Me metió rayitos. Me metió rayitos. No, me metió rayitos. 41 años, ¿te acuerdas, Exalio? Claro. Fue culpa de Celas. Fue culpa de Celas, sí. Fue culpa de Celas, sí. En el primer tiempo le saqué tres pelotas. Dije, uy, no. Acá me voy victorioso. Empieza el segundo tiempo y me clava. En eso no se sabe. No se sabe. En cualquier momento. En cualquier momento saca la magia. En cualquier momento. Es así. ¿Hay alguna chiquita con Jefferson y con Paolo para contar para cerrarnos? Tiene varias, tiene varias. Tengo varias que no se pueden contar. Pero... Mételo una. Una. Ellos han hecho trizas también, ah. Suéltala. Pero... Se han reboicado ellos, ah. Sí, sí, sí. No, pero... Por ejemplo, nosotros, cuando estábamos en Alianza, viajamos a Alemania a jugar un torneo con los ocho cuatro. Teníamos dieciséis años, me imagino. Estábamos con el profesor Jorge Guti, que es su vecino ahí de Yoel, ahí vive en la ciudad del deporte. Y ellos siempre, o sea, llegamos y el tema del horario nos complicó porque, si no me equivoco, ahorita nos llevan ocho horas, siete horas creo, me imagino, ¿no? Y nos costó acoplarnos porque éramos muy jóvenes, ¿no? Entonces, llegaba la noche y para nosotros era día, entonces no podíamos dormir. Entonces ellos, Jefferson y Paolo en el cuarto del profe, le tocaban la puerta y se iban, y se metían a su cuarto porque los dos concentraban juntos, ¿no? Y le tocaban la puerta y se iban. El profe ya quería dormir, ya eran como la una en la mañana y nada, ¿no? Y empezó el silencio en el cuarto, era un pasadizo de todos los cuartos donde estábamos de a dos, ¿no? Total que ya, cada uno durmiendo en la noche, como a las cuatro de la mañana, así, pum pum, todas las puertas, eso, nada, que tocaban todas las puertas. Abrimos la puerta y era el profe. Sí, profe. Salga. Cuatro de la mañana, entonces es el frío, casi el año. Me gusta joder, ahora va a haber jugado desde las cuatro hasta la hora que nos vayamos a entrenar. Nos estuvo así de las cuatro de la mañana, la mañana parado fuera del cuarto, todo, por la culpa de Jefferson y Paolo. Qué bueno. Excel, gracias por estar con nosotros, gracias por estar con nosotros en el tridente, ojalá que se mantenga el nivel sobre todo de Ayacucho y que siga peleando arriba. Dile a Gerardo que te deje. A Yoni, a Yoni, a Yoni. A Yoni, a Yoni. Fuerte abrazo, Exar. Un abrazo, hermano. Gracias. No, 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 no. Cuídate. No, 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 no. Gracias, hermano. Este uno de los, Exar es uno de los pocos arqueros que maneja muy bien cuando la salida de abajo, viste, del pie. Cuando me tocaba ir a apretarlo a Exar, o sea, nos decían para ir a apretarlo a él, ya ni iba ya porque te salía jugando, te podía enganchar. Tenía buen pie, tiene buen pie, ¿no? Sí, sí, sí. Yo también le había preguntado si él ha sido jugador de campo, me olvidé preguntarle esa porque la verdad que... Lo llamamos de nuevo, lo llamamos de nuevo. Sí, yo creo que la próxima entrevista le pregunto, ya porque de verdad debe haber sido jugador de campo para tener ese... No, este, Julio, el hombre la conoce y la conoce bien. Claro, no, yo sé, yo sé, yo sé. En los fulbitos tiene mucho chocolate, chiquichurri. Sí, se mete, juega bien, la quichanga juega muy bien. Ahí está, ahí está, ahí está, mira, mira. Exar, te quiere preguntar la última, Joven, la figura. Esto solamente pasa en el tridente. Volvemos, lo llamamos con el pensamiento, mira, con el pensamiento. Quería preguntarte justamente esa, Exar. ¿Jugaste en otra posición o siempre has sido arquero? Porque el talento que tienes en esa zurda, la verdad, no es normal en los arqueros. No, si yo era más malo que perro malo. No, yo, ¿cómo se llama...? ¿Sabes a mí qué me ayudó? ¿A ti sabes qué me ayudó bastante? En Alianza, cuando estamos en divisiones menores, había una escuela de talentos que rescataban a los mejorcitos de cada categoría y esos entrenábamos lunes, miércoles y viernes y a cargo de Jorge Arteaga, que era un colombiano y el profesor Martín Quintero, jugador físico. Claro. Entonces a mí, Martín me dijo, tú de lunes a lunes, miércoles vas a entrenar como jugador. El viernes, tú los guantes los dejas en tu casa y no me traes guantes de acá. Tú todo vas a hacer como jugador. Vas a hacer los reducidos, vas a hacer el camotito, vas a hacer todo lo que es, ¿cómo se llama?, tema de jugador. Y eso me ayudó bastante para saber desenvolverme bien a la hora de venir la pelota, porque obviamente el tema del jugador, tú sabes que en la mitad de la cancha te apretan y tú tienes que pensar rápido y sacarte la pelota rápido de los pies, ¿no? Entonces eso me ayudó bastante para poder tener una buena lectura con los pies. Un visionario, entonces fue un visionario. Ah, no. Ya para irnos todos, ya para irnos todos. Joel, la gente está diciendo o está pidiendo si puedes decir la frase de Lehalder Godos. ¡Cuarenta! ¡Jállate! 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 Yo te digo, yo te digo, yo te digo. ¡Tiempo y marcador, Joel Herrera! ¡Cuarenta minutos del segundo tiempo! ¡Jállate! ¡Chau, Exa! ¡Chau, muchachos! ¡Nos vemos, nos vemos! Señora Juan texto en el tridente ¿Ah? Mañana juega en 3.2 en el tridente. Jajajaja. ¡Gracias!